Como solo se trata de hacer cálculos, el trabajo estadístico lo podemos hacer con un programa de computadora. ¡Ah! ¡Claro! ¡Oh! ¡Estoy listo! Ninguna tecnología puede sustituir el criterio y la experiencia del estadístico para proponer soluciones idóneas. Esemente, voy a ser utilizado para comparar nuestros magas con 4 primeras reflexiones se han utilizado en celas cuca facetas. Gracias.